Con el objetivo de fortalecer la política de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llevó a cabo en la calle principal de la colonia Emiliano Zapata el arranque de la estrategia Territorio Violeta, en la que con una inversión de poco más de 1.7 millones de pesos se impulsan acciones prioritarias para garantizar la integridad y bienestar de este sector. Con la presencia de autoridades de los diferentes niveles de gobierno, transportistas y representantes de la sociedad civil, la mandataria estatal explicó que Territorio Violeta es un componente del programa Protocolo Violeta que, mediante una red de colaboración y la implementación de tecnología de primer nivel, genera espacios seguros e intervenidos de manera conjunta por la comunidad bajo los ejes de recuperación del tejido social, construcción de paz y perspectiva de género. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo Estatal destacó la labor que se ha emprendido a través de esta estrategia única en su tipo, en la que, de la mano con diversos organismos, se convierte en un agente de cambio a favor de todas las niñas y mujeres. Territorio Violeta es el nuevo componente de este programa integral para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El primer nivel de prevención primaria, atendiendo e identificando posibles casos de violencia, sensibilizando con información, con campañas de comunicación para evitar que sucedan los casos de violencia contra las mujeres. En este caso, quiero decirles que hemos lanzado diferentes campañas informativas de la mano de CEMUJER, de CONAVIM, de Mujeres, así como con los municipios. También estamos en la prevención, que viene siendo el segundo nivel, atiende a mujeres que ya han sido violentadas y que requieren de nuestro apoyo y de nuestro respaldo inmediato. Ahí está protocolo Violeta, alerta Violeta y los transportes Violeta. Entonces, quiero decirles que el territorio Violeta abona totalmente en este sentido porque transforma espacios físicos. Ahorita pude platicar con vecinas y con vecinos de esta colonia y me decían cómo con ciertos detalles, cómo con pequeños cambios se nota, pues se ve la diferencia en la colonia. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.